Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva y mis compañeras diputadas, diputados y a todos en este recinto legislativo que nos acompañan. Muy buen día. Me llena de orgullo poder traer a consideración de este pleno deliberativo un dictamen de un tema que ha significado extensas sesiones de estudio, múltiples convocatorias de trabajo, de comisiones unidas e innumerables conversaciones con mis compañeros diputados para comprender en conjunto que la idea de la creación de una defensoría pública electoral es un paso progresista en la vida pública de Quintana Roo. Lo es porque la participación política de los ciudadanos es y debe ser cada vez mejor. Lo es porque las decisiones y acciones públicas impactan la vida de la ciudadanía y es sólo en su colaboración e involucramiento que lograremos una real democracia donde sea el pueblo quien decida. Sin embargo, el aumento en la participación ciudadana en temas de interés público en la vida política de nuestro estado ha significado también la violación a los derechos político-electorales de mujeres, grupos indígenas y personas en situaciones de vulnerabilidad. ¿Cuántos casos conocemos de violencia política de género en contra de mujeres que decidimos incursionar en la política o casos de discriminación por personas de comunidades indígenas que alzan la voz para hacer valer sus derechos? ¿Cuántas personas se resignan a dejar de participar políticamente por no contar con los recursos económicos para promover un juicio que reconozca sus derechos políticos electorales? De eso se trata esta iniciativa, de protección, de aperturar un espacio de defensa a los derechos de participación política en todas aquellas personas que deciden formar parte de la vida pública. Del partido con el que simpatizan, del gobierno, de municipios o estado. Una instancia de forma gratuita, especializada y dirigida única y exclusivamente a los ciudadanos, para que represente a las personas de toda índole que se sientan afectados en sus derechos de asociación política, de ejercicio de algún cargo o hasta de violencia política por razones de género. Esta Defensoría Pública Electoral, compañeros, compañeras, tiene como una visión verdaderamente un punto amplio y progresista, pues considera también la posibilidad de que los mecanismos de participación ciudadana que no son debidamente ejecutados sean recurridos por la vía electoral, por personas interesadas a través de esta instancia. Es decir, que cada ocasión en la que un ciudadano pretenda activar un mecanismo como la iniciativa ciudadana, la silla ciudadana, consulta vecinal, y no sea escuchado por las autoridades respectivas, podrá acudir a la Defensoría Pública Electoral para que sea promovido gratuita e inmediatamente el medio de impugnación electoral correspondiente que le permita acceder a la justicia electoral. Estados como Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Tabasco y Veracruz, también concibieron en sus respectivas legislaciones la posibilidad de que sea el propio Estado, a través de instituciones electorales, quien defienda a los ciudadanos que no tienen la posibilidad de pagar los servicios legales privados. A nivel federal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio el primer paso creando una defensoría de estas características dirigida únicamente a personas indígenas, pero apenas la semana pasada amplió la protección modificando su normatividad con el fin de ampliar la visión a las personas que conformen grupos en situación de desventaja estructural e histórica. Como ven, la reforma que tengo bien a plantear tiene un verdadero sustento legal e institucional y no tengo duda de que este dictamen será un ejemplo de lo que esta legislatura fue capaz de construir en muchos debates en comisiones unidas en esta decimosexta legislatura. Agradezco infinitamente a mis compañeros de las comisiones anticorrupción, participación ciudadana, órganos autónomos y la Comisión de Derechos Humanos que encabeza la diputada Charito Ortiz, de cariño, por la visión, la paciencia, persistencia para que de forma conjunta y con la inclusión de todos los puntos de vista fuera posible una modificación a la ley electoral de nuestro Estado en un tema tan sensible como lo es la verdadera y gratuita representación profesional en materia electoral para los ciudadanos y ciudadanas de Quintana Roo. Y por último, tomaré el uso de la voz cuando vaya la votación en lo particular para hacer una observación en el tema del dictamen. Les agradezco muchísimo, diputados y diputadas.